Se suspendió la comercialización como medida preventiva, ya que la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de las que Uruguay es socio, determinaron reacciones adversas graves. En Uruguay no se registró ningún caso. Es un vasodilatador, es decir, dilata las arterias y las venas a nivel periférico y a nivel central y a nivel cerebral, que se utilizaba como un tratamiento para las patologías venosas y arteriales de los miembros inferiores. Esa era la indicación formal. Los eventos secundarios graves y las alertas internacionales graves que llevaron a que a nivel internacional se discontinuara del mercado, y el Uruguay adopta esa medida, es el hecho de que daba y se evidenció alteraciones neurológicas y cardiovasculares severas, e incluso están notificadas algunas muertes vinculadas a eso. La advertencia a la población llega luego de exigirle al laboratorio el retiro del producto del mercado. La comercialización de cualquier producto prohibido tiene una sanción de entre 30 y 30.000 unidades reajustables. Quienes consumían o consumen la droga deberán consultar con su médico para buscar un tratamiento alternativo.